lectura de la biblia en un año nueva versión internacional para hoy 11 de abril segundo de reyes capítulo 11 cuando atalía madre de ocosías vio que su hijo había muerto tomó medidas para eliminar a toda la familia real pero josaba que era hija del rey jorán y hermana de ocosías raptó a joás hijo de ocosías cuando los príncipes estaban a punto de ser asesinados metiéndolo en un dormitorio con su nodriza logró esconderlo de atalía de modo que no lo mataron seis años estuvo joás escondido con su nodriza en el templo del señor mientras atalía reinaba en el país en el séptimo año el sacerdote joyada mandó llamar a los capitanes a los quereteos y a los guardias para que se presentaran ante él en el templo del señor allí en el templo hizo un pacto con ellos y les tomó juramento luego les mostró al hijo del rey y les dio estas órdenes hagan lo siguiente una tercera parte de los que están de servicio en sábado vigilará el palacio real otra tercera parte la puerta de sur y la otra tercera parte la puerta detrás del cuartel harán la guardia del templo por turnos los dos grupos que están libres el sábado protegerán al rey en el templo del señor armen mano rodeen por completo al rey si alguien se atreve a penetrar las filas mátenlo no dejen solo al rey vaya donde vaya los capitanes cumplieron todo lo que el sacerdote joyada les había ordenado cada uno reunió a sus hombres tanto a los que estaban de servicio el sábado como a los que estaban libres y se presentaron ante joyada este repartió entre los capitanes las lanzas y los escudos del rey david que estaban guardados en el templo del señor arma en mano los guardias tomaron sus puestos alrededor del rey cerca del altar y desde el lado sur hasta el lado norte del templo entonces joyada sacó al hijo del rey le puso la corona y le entregó una copia del pacto luego lo ungieron y todos aplaudieron gritando viva el rey cuando atalía oyó la gritería de los guardias y de la tropa fue al templo del señor donde estaba la gente al ver que el rey estaba de pie junto a la columna como era la costumbre y que los capitanes y músicos estaban a su lado y que toda la gente tocaba alegre las trompetas atalía se rasgó las vestiduras y gritó traición traición entonces el sacerdote joyada como no quería que la mataran en el templo del señor ordenó a los capitanes que estaban al mando de las fuerzas sáquenla de entre las filas y si alguien se pone de su lado mátenlo a filo de espada así que la apresaron y la llevaron al palacio por la puerta de la caballería y allí la mataron luego joyada hizo un pacto entre el señor el rey y la gente para que fueran al pueblo del señor también hizo un pacto entre el rey y el pueblo entonces toda la gente fue al templo de baal y lo derribó destruyeron los altares y los ídolos y enfrente de los altares degollaron a matán sacerdote de baal el sacerdote joyada apostó guardias en el templo del señor y acompañado de los capitanes y de los quereteos los guardias y todo el pueblo llevó al rey desde el templo del señor hasta el palacio real entraron juntos por la puerta del cuartel y joás se sentó en el trono real todo el pueblo estaba alegre y tranquila la ciudad pues habían matado a atalía a filo de espada en el palacio joás tenía siete años cuando ascendió al trono segundo de reyes capítulo 12 en el año séptimo del reinado de jeú joás comenzó a reinar y reinó en jerusalén 40 años su madre era sibia oriunda de berceba joás hizo durante toda su vida lo que agrada al señor pues siguió las enseñanzas del sacerdote joyada sin embargo no se quitaron los mares paganos sino que el pueblo continuó ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos un día joás ordenó a los sacerdotes recojan todo el dinero que cada persona traiga al templo del señor como ofrenda sagrada incluso el impuesto del censo el dinero de votos personales y todas las ofrendas voluntarias cada sacerdote debe tomar el dinero de manos de su propio tesorero y usarlo para restaurar el templo y reparar todo lo que esté dañado en el año 23 del reinado de joás sucedió que como los sacerdotes no habían hecho reparaciones al templo el rey llamó al sacerdote joyada y a los otros sacerdotes y les recriminó porque no han comenzado la restauración del templo de aquí en adelante ya no recibirán dinero de manos de los tesoreros y deberán entregar lo que tengan para que se repare el templo los sacerdotes accedieron a no recibir más dinero del pueblo y renunciaron al encargo de restaurar el templo sin embargo el sacerdote joyada tomó un cofre y después de hacer una ranura en la etapa lo puso junto al altar a la derecha según se entra en el templo del señor los sacerdotes que vigilaban la entrada comenzaron a poner en el cofre todo el dinero que la gente traía al templo del señor cuando veían que el cofre ya estaba lleno subía el secretario real con el sumo sacerdote para vaciarlo y contar el dinero que había en el templo del señor una vez determinada la cantidad entregaban el dinero a los que supervisaban la restauración del templo estos les pagaban a los que trabajaban allí en el templo carpinteros maestros de obra albañiles y canteros también compraban madera y piedra de cantería y cubrían todos los gastos necesarios para restaurar el templo del señor sin embargo del dinero que se traía al templo del señor no se usaba nada para hacer copas despabiladeras aspersorios y trompetas ni otros utensilios de plata y oro sino que ese dinero se le entregaba a los trabajadores que lo usaban para reparar el templo a los que estaban encargados de pagar a los trabajadores no se les pedían cuentas pues procedían con toda honradez el dinero de los sacrificios expiatorios y por la culpa no era para el templo del señor pues pertenecía a los sacerdotes en aquel tiempo jazael rey de siria atacó la ciudad de gat y la conquistó luego se propuso atacar a jerusalén por eso joás rey de judá recogió todos los objetos que habían consagrado sus antepasados josafat jorán y ocosías reyes de judá junto con los que él mismo había consagrado más todo el oro que pudo encontrar entre los tesoros del templo del señor y en el palacio real todo esto se lo envió a jazael rey de siria el cual se retiró de israel los demás acontecimientos del reinado de joás y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de israel sus propios ministros conspiraron contra él y lo asesinaron en bet miló camino a sila quienes lo atacaron fueron josacar hijo de simat y josabad hijo de semer así murió joás y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de david y su hijo amasías lo sucedió en el trono segundo de reyes capítulo 13 en el año 23 del reinado de joás hijo de ocosías rey de judá joacás hijo de jehu asentió al trono de israel y reinó en samaria 17 años joacás hizo lo que ofende al señor pues siguió el mal ejemplo de jeroboán hijo de nabat y no se apartó del pecado con que éste hizo pecar a israel por eso la ira del señor se encendió contra los israelitas y por mucho tiempo los puso bajo el poder de jazael rey de siria y de su hijo ben adad entonces joacas clamó al señor y él lo escuchó pues vio la gran opresión del rey de siria sobre israel el señor les proveyó un libertador de modo que los israelitas pudieron librarse del poder de los sirios y vivir tranquilos como antes sin embargo siguieron el mal ejemplo de la familia de jeroboán y no se apartaron de los pecados con que éstos hicieron pecar a israel y hasta dejaron en pie la imagen de la diosa acerá que está en samaria del ejército no le habían quedado a joacas más que 50 jinetes 10 carros de combate y 10.000 soldados de infantería pues el rey de siria había destruido el ejército aniquilándolo por completo los demás acontecimientos del reinado de joacas y todo lo que hizo y su poderío están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de israel joacas murió y fue sepultado en samaria y su hijo joás lo sucedió en el trono en el año 37 del reinado de joás rey de judá joás hijo de joacas ascendió al trono de israel y reinó en samaria 17 años joás hizo lo que ofende al señor pues siguió el mal ejemplo de jeroboán hijo de nabat y no se apartó de ninguno de los pecados con que éste hizo pecar a israel los demás acontecimientos del reinado de joás y todo lo que hizo y su poderío incluso la guerra que sostuvo contra amasías rey de judá están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de israel joás murió y fue sepultado en samaria con los reyes de israel y jeroboán lo sucedió en el trono cuando eliseo cayó enfermo de muerte joás rey de israel fue a verlo echándose sobre él lloró y exclamó padre mío padre mío carro y fuerza conductora de israel eliseo le dijo consigue un arco y varias flechas joás así lo hizo luego eliseo le dijo empuña el arco cuando el rey empuñó el arco eliseo puso las manos sobre las del rey y le dijo abre la ventana que da hacia el oriente joás la abrió y eliseo le ordenó dispara así lo hizo entonces eliseo declaró flecha victoriosa del señor flecha victoriosa contra siria tú vas a derrotar a los sirios en afec hasta acabar con ellos así que toma las flechas añadió el rey las tomó y eliseo le ordenó golpea el suelo joás golpeó el suelo tres veces y se detuvo antes de eso el hombre de dios se enojó y le dijo debiste haber golpeado el suelo cinco o seis veces entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos pero ahora los derrotarás sólo tres veces después de esto eliseo murió y fue sepultado cada año bandas de guerrilleros moabitas invadían el país en cierta ocasión unos israelitas iban a enterrar a un muerto pero de pronto vieron a esas bandas y echaron el cadáver en la tumba de eliseo cuando el cadáver tocó los huesos de eliseo el hombre recobró la vida y se puso de pie durante el reinado de joacas jazael rey de siria oprimió a los israelitas sin embargo el señor tuvo misericordia de ellos por causa del pacto que había hecho con abraham isaac y jacob se compadeció de los israelitas y los preservó y hasta el día de hoy no ha querido destruirlos ni arrojarlos de su presencia cuando murió jazael rey de siria lo sucedió en el trono su hijo ben hadad entonces joás hijo de joacas logró rescatar del poder de ben hadad las ciudades que éste le había arrebatado a joacas en tres ocasiones joás logró derrotarlo de modo que pudo recuperar las ciudades de israel